Le he pedido tanto a Dios, que al final le doyó mi voz, por la noche a más tardar. Sí. Juntos a la par, bueno ya está, no importa. Cari, escúchame, ¿cómo andás? Hace mucho que no sabemos nada de vos. ¿Dónde estás, Cari? Exactamente. No, y tuvimos que corrernos un poquito. Yo me acuerdo cuando ibas a Pasión de Sábado, porque en un momento los productores de Pasión de Sábado te iban a producir. Hicieron mi disco igualmente. Ok, produjeron tu disco, bien. ¿Y qué pasó con los shows? ¿Llegaste a presentar en lugares? No, 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 digamos, ¿a qué se tiene la discontinuidad de tu carrera? ¿A esto que estamos diciendo? Sí, 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 tal cual. Empezamos, boom, para arriba, todo divino, todo bien, y cuando salimos a hacer presentaciones y qué sé yo, es como que se estancó, no sé qué pasó, yo no tenía más televisión, bueno, todo lo que fue pasando fue como una traba. Mirá, ahora estamos empezando otra vez con Andrés en la lucha para ver si podemos hacer boliches, hacer algo, empezar a trabajar, a movernos, y bueno, a mí a presentarme. Ok. Porque la verdad es que no quiero quedarme con el CD acá, así de, no sé, lo voy a poner de adorno. ¿Cómo se llama tu CD? Con Esencia Trinidad. Ah, y con Esencia Trinidad, porque vos te llamás Trinidad. No. Ah, vos te llamás Karina. Karina. Exactamente, sí, sí, no, te lo pregunto por las dudas, no me acordaba lo del grupo Trinidad. Eh, Cari, bien, o sea, sí, un disco muerto, la verdad, no vale la pena, si bien hoy un disco no te lleva a ninguna parte, no es como antes, que había que vender discos, ¿no? No, no creo que sea tan así, pero bueno, vamos a, vamos a salir, nosotros con Andrés vamos a salir. ¡Gracias!